El agrandamiento de busto en hombres, ya sea en uno o ambos pechos, puede resultar problemas de autoestima que pueden conducir al uso de camisas y suéteres anchos y gruesos y evitar actividades deportivas que puedan revelar esta condición a los demás. Ginecomastía es el término médico para llamar los pechos anormalmente desarrollados en el hombre. La mayoría de los casos no tiene causa conocida y se presenta habitualmente en niños y adolescentes. También puede originarse por el uso de algunos medicamentos en adultos mayores, más raramente por algunos problemas médicos y en la mayoría de los casos sin causa aparente. El tratamiento consiste en eliminar quirúrgicamente tejido glandular y un poco de grasa que ocasionan el aumento de tamaño en la región mamaria. Este procedimiento de reducción de tamaño puede ser realizado a cualquier edad.